Bueno maestro, haciendo una pausita aquí Sáquenos de una duda Es cierto, usted vive esa época Que el vallenato entró fue aquí en Bogotá Por la alta sociedad, o sea por la alta alcurnia Algunos dirigentes políticos de esa época Godos, conservadores El doctor Miguel Santamaría Dávila Ya sí creo que falleció, ya se fue gobernador de Cundinamarca Algo así, bueno ¿Y cómo fue la relación de ustedes con ellos? El doctor de su diría Favisto Lozano, Silvonelli ¿Y ellos por qué les gustaba esta música? Miguel García Ah, sí, eso Eran de la high, pues aquí Bueno, ¿y cómo fue que ellos? Porque esa gente era más europea y clásico Pero así de música de esta Ellos fueron los que me importaron a la llenar de aquí ¿Y por qué maestro eso? ¿Sería por la relación con el esposo de Consuelo Araújo? Por el doctor Alfonso López Miquelsen Ah, el papá de Pumarejo Ah, Pumarejo El papá de Alfonso López Miquelsen Él fue expresidente de Colombia Pero también fue gobernador del César En 1967, 68, por nada, ¿no? El pollo, el pollo vallenato, ¿cierto? El doctor Alfonso López Pumarejo Correcto, sí, pero ese era el papá de Alfonso López Miquelsen Exacto Entonces, ¿por ahí usted cree que ellos gustaron del vallenato? Ellos Sí, porque De esta música, pues Estaba muy pelado Y oí, pues, el rumrum de El avión que se le había Se le había atravesado El avión se le había varado Al doctor Alfonso López Pumarejo En Valledupar Y así en las parranas, así Entre gallos de medianoche, pues Recuerdo una estrofa que le compusieron a ese Al doctor Alfonso López en el Valle Pues verdad que se le rompió el avión Al doctor Alfonso López en el Valle Pues verdad que se le rompió el avión El partido liberal tiene plata Para comprarle, para comprarle es lo mejor El partido liberal tiene plata Para comprarle, para comprarle es lo mejor Yo no había escuchado esto Aquí estoy aprendiendo ¿Cómo se llama? Gracias ¿Mujer? 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 El doctor Alfonso López en el Valle Pues verdad que se le rompió el avión El doctor Alfonso López en el Valle La verdad que se le rompió el avión El partido liberal tiene plata Para comprarle, para comprarle es lo mejor El partido liberal tiene plata Para comprarle, para comprarle es lo mejor Ya pues, yo vuelvo aquí ¿Y eso qué lo grabó? ¿Eso de dónde salió? Eso no lo grabó nadie Ya pues, ahí sí me escuchó Eso no lo sabía yo Bueno, entonces, volvemos otra vez Estos dirigentes políticos Hacían parranda con ustedes Por eso Tengo entendido que fue el esposo El exesposo de Consuelo Araujo Novera, ¿cierto? Que vino Hernándito Molina Él estudiaba aquí Hernando Molina Él estaba en el ejército Ah, y su amistad con ellos Ah, entonces usted cree que... Y su amistad con él y con King Gutiérrez Con los Gutiérrez que estaban aquí Que eran de Valledupar Estaban estudiando aquí El doctor Daniel Alcutir Mendoza Fue otro abogado especial De respeto para ustedes Los que ya fallecieron Pero ya son fallecieron Ya teólo Maestro, pero entonces ¿Usted cree que ellos aceptaron Ese vallenato fue por quién? Por esa relación con estos personajes Los grandes fueron los que empezaron Todavía el acordeón no se habrá metido aquí No se habrá metido el acordeón Se metió con Abel Antonio Villa El primero que llegó aquí Se metió el acordeón Después llegó Luis Enrique Martínez Sí, sí, sí El primero que se llevó aquí fue Abel Antonio Pero en acordeón Pero vallenato con guitarra fueron ustedes Nosotros, sí, sí, sí Porque Fuitrago ¿Fuitrago sonó aquí en Bogotá? Sí, aquí sonó bastante, claro Él tenía descendencia antioqueña Sí, claro, el papá Y él no salía de la costa, pues Él recorría los pueblos Barranquilla, Cartagena Y la provincia, ¿no? Por allá, Valledupar Todo lo que es Córdoba Naca Fundación, todo eso Porque todo era el departamento de Bolívar Era todo Era Magdalena Magdalena Grande Y Bolívar Grande Y Valledupar Y me trago recorriendo todo eso Pero él no salió de Muy bien Maestro, entonces llegamos a 1960 Ustedes ¿Recuerdan qué fecha viajaron ustedes a Buenos Aires? Eso tuvo que ser 56, 58 por allá No, más arriba Más arriba Más arriba Más arriba En el 60 y... Sí En el 64 Sí Sí Ah, carajo Sí, porque en el 71 entró Perón ¿71? En el 71 volvió a Perón a la Argentina Pero entonces, ¿cuándo viajaron por primera vez a Buenos Aires? ¿En el 64? En el 65 Ah, bien Entonces, vamos a devolvernos Porque estábamos en los 50 y el principio de los 60 ¿Qué pasó ahí, maestro? ¿Usted con quién grabó? Usted me había dicho que le hizo corra a Celia Cruz ¿En una grabación, no? Sí, en el mismo día que grabé Te Olvide Ok Ella estaba grabando Para contener toque a su puerta Era un programa muy especial Que tenía en Caracol Y ella también me decía Me tocó las palmas y te olvidé Ah, carajo, sí Sí Ah, pues Eso no lo sabíamos Entonces, ¿qué pasó en esos años Desde 58 al 65? Antes de ustedes ir a Buenos Aires Ustedes estaban aquí en Bogotá Estamos aquí Y ya habíamos grabado el testamento Para el disco tropical Y ese disco Ese disco del pájaro amarillo Están grabados para el mismo sello Sí El testamento y el pájaro amarillo Están grabados para el disco tropical Vino un señor Un señor Torres De Argentina De Argentina Y nos habló Vino por primera vez Muchachos Yo tengo una agencia allá Que somos tres Estoy yo, Torres Está Marrero Y está Morales Somos tres Que componemos la agencia Éxito de Buenos Aires Nosotros estamos pendientes No me digo Que lo vamos a llevar Estamos pendientes De llevarlos a ustedes En algunos próximos días Yo le dije Pero lo que pasa es que Nosotros estamos pendientes De hacer unas grabaciones En tropical Porque teníamos contrato Con Emilio Portú El bello De este disco tropical Y le fuimos allá Y le dijimos Don Emilio Pasa esto Nosotros Bueno me tienen que grabar Seis Longplay Para que terminen El contrato Le grabamos los seis Los seis Longplay Entonces nos dio el visto Bueno Están tan Terminó el contrato Porque allá Íbamos a firmar contrato Terminamos con disco tropical Pero ya ahí La agencia Nos tenía vendido Con la RSA Víctor Y allá grabamos Para la RSA Víctor Y luego hay música De Risto Fernández Y luego hay música De Gustavo Gutiérrez Y luego hay música De Chucho García Y luego hay música De José Barros Sí Pero allá Hay La agencia De compositores Se llama Zalair Ok Y Zalair Dice que se encargue De recaudar Los fondos De los autores Y se los manda Aquí a Saico Yo no sé Cómo estará Bueno maestro Pérez Es que De pronto Nos saltamos algo Cuando usted grabó No te olviden Eso Sería Dicen que hubo un cubano Que fue Pepe Reyes Usted conoció a Pepe Reyes Un cubano Que grabó Como especie De también Eso le llaman Un disque chandel Pero eso es un garabato No Usted grabó Varios garabatos Con la orquesta De Pacho Galán Si es así ¿No? Sí Bueno Unos números Les voy a mencionar De pronto Usted nos recuerda Esta El Torito ¿Usted lo grabó? El Torito ¿Sí? Claro Con la orquesta De Pacho Galán ¿Sí? Es un éxito De los canadores Sí Que también lo grabó Yo a rollo Maestro Alberto Usted grabó Aquí en Bogotá Con un gran músico Ramón Ropaín Elías Que era un gran pianista Un gran arreglista Tocó con la orquesta De Lucho Bermúdez ¿Usted se acuerda Que usted grabó Un garabato Titulado Se acabó Se acabó Que también fue Éxito Y fue el tropical Ah, fue el tropical De Barretil Los módigos Son los de Pacho Correcto Son la orquesta Aparece como La orquesta de Lucho De Lucho Bermúdez Sí Maestro Y dígame una cosa Cuando usted grabó Con Pacho Ya usted había grabado ¿Te olvidé? Ya, claro O sea que ustedes Lo llamaron Porque dijeron Alberto Fernández Ese es el experto En garabato En música de carnaval ¿Cierto? Sí, señor Ajá Bueno Un fragmentico ¿Usted se acuerda De ese? ¿Cómo se llama? Se acabó Se acabó Recuerdenme la melodía Maestro Ya, bueno Lo hemos hecho Terminando Se acabó Se acabó Se acabó Maestro Entonces Toquemos un fragmentico De El número Que acabamos de hablar ¿Cuál fue? Se acabó Bueno, eso está en garabato Ya lo nuestro ha terminado Se acabó Hasta el carnaval Cuando en el paseo Bolívar En la danza El garabato Nos pusimos Para el monte de la madre El domingo El carnaval Marito lindo Que tiempo aquel Se acabó Marito lindo Del carnaval Se acabó Marito lindo Que tiempo aquel Se acabó Marito lindo Del carnaval Se acabó Ya no vuelvo Garabato Ya no vuelvo Garabato Ya no vuelvo Garabato Ya no vuelvo Garabato Ya no vuelvo Ya no vuelvo Garabato Vaya Tremendo número Es que Maestro Ropa Era muy llave Con Pacho Galán De ahí viene Ese número Cosita linda Hay versiones Porque ellos Se conocieron Trabajaron en Medellín La primera versión De Cosita linda La grabaron De Pacho La orquesta Pacho Galán La grabó Con músicos De Ramón Ropaín Y Lucho Bermúdez Es más Pacho Galán Se bajaba En Medellín Donde Cuando vivió Pues allá Ropaín En Medellín Entonces ellos Eran muy llaves En esa época Se prestaban músicos No había tanta envidia De esas cosas Maestro Usted grabó Varios Bueno Usted grabó El torito Cierto De Garabato ¿Qué más? Otros números Se acabó Se acabó Sí Los Los pesares De tu bebé Estás delirando Ah, estás delirando Sí, es Estás delirando Eso es de José Barros ¿Sí? Yo hice un arreglo Eso fue una copa Lindo ¿Cómo es que la melodía? ¿Cierto? Ya pasaron Ya pasaron todas las quimeras Esas que me trajeron Dolores Ahora con palabras Salamera Vienes a mi beba En busca de amores Pero como todos los perdidos Pero como todos los perdidos Es mejor que te vayas volando A buscar otro que te quiera Vete de mi beba Está delirando La pasaron La pasaron La pasaron delirando Por un amor perdido La pasaron delirando Bueno, se acabó Ese es Ese es Ese es De Ropain De Ropain Ese es el mismo que acabamos de hacer ¿No? Sí, sí Pero usted grabó Con una agrupación Que se llamó Los trovadores de Barú Y hay un número De José Barros Que me gusta mucho El Chupaflor ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro Con Juancho Escribel ¿Sí? El Chupaflor Bueno, en Ré En esa época No sé Si de pronto ¿Eh? Bueno Entonces ¿Cómo fue su participación? Más altico Más altico Se le probó aquí en Ré Yo lo escuché Al mediodía En esa época Todavía llegan El Chupaflor Haga que gusta el Chupaflor Venga pa' cá Me doy el chabón Ok Ah, tú se conserva todavía Bueno, muy bien Después de Esto tuvo que ser por allá Esto es viejo Esto es viejo Esto tuvo que ser Finales de los 50 ¿No? Desde los 50 Que cantar a los pobres Ah, sí, sí El maestro le llama Un amarillito A vuestro Se llama Me hago de tigre Ah, se me hago de tigre Hay un número Que se hace de tigre El whisky que vale 5 mil pesos En la botella Ahí en Valledupar Ah, ese es el Amarillito Usted le dice así Amarillito Esto es whisky Escocés Whisky escocés O el par Bueno, eso En la Guajira En el Cesar En el Mandarena El ol par Es el que manda la parada Estamos aquí En el apartamento del maestro Así que estamos Aquí Él está muy contento Le mando un saludo A nuestro campo Miranda En fin Maestro Vamos a cantar Un fragmentico De Recordar José Barros Ahorita le enviamos Un saludo A la hija de José Barros Que vive en el Banco Magdalena Ella es la presidente Del festival de la cumbia En el Banco Entonces Ahorita le enviamos Un mensaje Sí Entonces Jaron Para que se ¿Cómo es? Él Chupa flor Chupa flor ¿Sí? Chupa flor El chupa flor Un número de José Barros El chupa flor Chupa la flor A mí me gusta chupar tu boca Venga pa' acá Mi dulce amor Denme un beso Que solo a mí me toca Dicen que yo Te quiero a ti Porque tenés Mucha plata y oro Ganas me dan Del medio aquí Esta gente No sabe que te adoro Cuando yo Cuando yo me mano te ve Enseguida te llevo a Macanqué Cuando yo me mano te ve Enseguida te llevo a Macanqué Dicen que yo Te quiero a ti Porque tenés mucha plata y oro Ganas me dan Ganas me dan del medio aquí Esta gente no sabe que te adoro Cuando yo me mano te ve Enseguida te llevo a Macanqué Se ha grabado con Seguramente nos van a quedar muchas Bueno Hablemos entonces ahora de Un número El almirante Padella El tigre de las marías Bueno usted también grabó con el mundo arias Cierto Con la sonora curro Con Alex Bueno usted conoció a Alex Tobar Si Usted conoció Bueno El maestro Alex Tobar Fue considerado Tal vez Dicen Yo entrevisté al maestro Peñalosa El mismo Lucho Bermúdez Decían que este Ha sido tal vez Tal vez No sabemos El músico más completo Que hemos tenido en Colombia Yo creo que si Yo creo que si Porque El era un músico Genio Cierto Virtuoso Porque el manejaba el lenguaje Del sinfónico O sea del jazz Y de lo popular Tal vez en Colombia Lo único que se conoce Es Pachito Eche Pero Pero no Este señor Bueno por voluntad El no quiso Que El hijo del que vive en Miami Pues tiene su obra Y no Se ha difundido mucho Pero Colombia está en mora De reconocer al maestro Alex Tobar La vida y obra de él Yo hice unos programas Pero bueno Aquí nos falta mucho Por conocer nuestra música Usted tuvo amistad Con Alex Tobar ¿Lo conoció? Claro ¿Como? ¿Qué nos puedes decir de él? Él también trabajó En la orquesta De Don Américo Sí, sí De Don Américo Su Caribe Así es Él era un tremendo Realista Sí Bueno maestrísimo Más para acá Ya después Un poco Usted Grabó música Chocoana Del Departamento Del Choco Del Doctor Castro Torrijo Rubén Rubén Castro Torrijo Unos números María Laot Juana Blandón El Rey del Río ¿Qué nos puede decir de eso? Él vivió aquí En el centro de Nariño Tiene familiares aquí Y un día Cualquiera me lo encontré Y nos hicimos amigos Porque había un capitán De la Armada Que vivía acá Me lo presentó Y dijo Alberto Él quiere conocerte Quiere ir a tu casa Y aquí estuvo El Doctor Rubén Castro Torrijo Sí Y aquí me cantó varias canciones Yo le grabé El Rey del Río Le grabé María Laó Le grabé Viniendo de Raspadura La Raspadura La Mujer Pasando por el Palma No Tiene Alfonso Andrés En el otro lado Su plátano En el río Un gran antro Con gran suelo Para picar Una noche De este Pondré en el cielo La luna estrella Cojo mis piragües Para el otro lado Se los miré Cojo mis piragües Para el otro lado Se los miré Ya cayó Si no Cojo mis piragües Más altitos Cuando Juanabón Más ajustado En todo el atrato Como un baile Caliente El jurador Y que se apriete Tapiente Como me aprieta Como me aprieta Como me aprieta La miga Juanablandón Juanablandón Pa' quererme Me puso Más condición Que haya oscura De justa Y no sé Que quiera la bendición Juanablandón Pa' quererte Me puso Pero eso lo grabaron En salsa también Eso lo grabó Guayacán Yo lo grabé El Rey del Río Se llama Sobre que si usted grabó También música Del Chocó En la mayor parte Claro Mucho Bastante música Lo grabé El Rey del Río Sí Juanablandón Viniendo de Raspadura María Laó A ver como Como yo estoy Me agregaré al doctor Maestro Alberto Vamos a hablar ahora De un gran compositor Músico Realista Gitarrista Que falleció Pues recientemente El año pasado Fue el maestro Julio Erazo Cuevas Cuéntenos Cómo fue su relación Ustedes se conocieron Tocaron En fin Usted le grabó Varios números A él Cuéntenos Sí Yo Julio Erazo Tuvimos una gran relación Yo hablé aquí Con el hijo El día que falleció Él Julito Porque fue uno De los grandes Compositores Y que yo le grabé Mucha música En la Argentina Para la RCA Víctor Mi respeto Para Todos ustedes Muy bien Vamos a hacerle llegar Un saludo A la viuda A sus hijos Julito Junior En fin Maestro Usted Recuerda Los números Que le grabó A nuestro Erazo Entre ellos Hay un tema Que no ha sido Muy popular Que se llama Los recuerdos De Mayito Es de que Mayito Fue una niña Que él conoció En el En el En el banco En donde él estaba Ah, sí En ese periodo San Sebastián Matalena Y lo puso Los recuerdos De Mayito Y dice ¿Cuándo de Mayito? Voy a mandar Una razón Para el banco Una razón A mí Comparto más Más altico ¿Eh? Como un son, ¿no? ¿Pero esto o no? ¿Queda bien ahí, no? O, ¿o lo bajo? 3 4 5 7 8 9 2 2 2 3 2 Que ahora sí tengo la seguridad Que ahora sí tengo la seguridad